en el año del Código de Policía, pero aprovechar también para darles dos informaciones adicionales. En primer lugar, en este momento estamos en desarrollo de la operación Metrópoli en Bogotá para la desarticulación de seis estructuras de crimen organizado. Llevamos a esta hora 51 capturados con orden, por supuesto, de la Fiscalía General de la Nación por delitos como homicidio, concierto para delinquir, tráfico y porte de armas de fuego, hurto a personas y tráfico de estupefacientes. Este es un trabajo que lleva ya varias semanas y que está localizado en cerca de seis sectores y localidades de Bogotá y hemos hecho registro y allanamiento en 38 inmuebles de esas localidades donde hemos encontrado que inclusive estas bandas usaban menores de edad para la comercialización de los estupefacientes. Es una empresa criminal, por supuesto, que estaba moviendo el orden de los 120 millones de pesos solo en el uso de menores mensuales, en el uso de menores para el tráfico, microtráfico de estupefacientes. Esta es una operación de gran importancia para los bogotanos en el sentido de que recoge una serie de órdenes de captura que estaban pendientes, que logramos localizar a los titulares de estas órdenes de captura y ponerlos a disposición de la justicia. En segundo lugar, recabar sobre los últimos cuatro golpes que se han dado al Clan del Golfo sobre cuatro muy peligrosos delincuentes. Estas operaciones están por neutralizados a alias Tommy y alias Chunga. Chunga contaba con una trayectoria de más de 16 años en el bloque bananero. Este plan del Golfo perteneció a las autodefensas ya extinguidas. Ha sido partícipe en delitos como desaparición forzosa, secuestro, extorsión y, por supuesto, tráfico de armas y de estupefacientes. También se capturó a José Rodríguez Zambrano, conocido como soldado, que es el segundo en la estructura de Gabriel Póveda Ramos, llamada así por el Clan del Golfo. Y es el jefe de seguridad de alias El Indio. Esa captura es también de gran importancia para Necoclí, para toda esta zona del Urabá. Igualmente, Tommy, Tommy fue neutralizado y conocido en el mundo del crimen como Alpa III o Rafa, máximo cabecilla de la Jorge Iván Arboleda, del Clan del Golfo, y jefe de toda esa zona del nordeste antioqueño, Magdalena Medio, 20 años de vida criminal. Y, por último, alias Pedro, que tenía a su cargo 14 operaciones del Clan del Golfo, que han estado entonces con el marchitamiento de esas presencias, Tommy era una cabeza realmente muy importante. Ese Tommy fue también autor de la muerte de varios de los patrulleros que cayeron en el Clan Pistola, fin del año pasado. De manera que estos son cuatro golpes al Clan del Golfo muy importantes. Se les va, por supuesto, a repartir el boletín con los detalles, y el general Nieto dará los detalles, pero quiero con esto resaltar que los resultados con el Clan del Golfo son todos los dignos. La parte central de nuestras declaraciones hoy, general Nieto y mías, corren por cuenta del aniversario del Código Nacional de Policía. A mí me gustan las cifras, que ahora están tan pasadas de moda. En las cifras podemos ver exactamente el efecto que ha tenido este Código Nacional de Policía para la convivencia en su primer año. Se han sancionado 430 mil, 430 mil, es decir, casi medio millón de comportamientos contrarios a la convivencia, es decir, cerca de 50 comportamientos por hora. Eso es lo que tiene que atender nuestra Policía. 50 comportamientos contrarios a la convivencia por hora en todo el país. Pero la novedad es que, además de las medidas correctivas que se han puesto, que son más de 800 mil, ha habido 55 mil mediaciones. Las mediaciones son una nueva responsabilidad de la Policía que nos han permitido, por ejemplo, reducir las lesiones personales en 5 mil casos el año pasado. Llegaron a ser 10 mil por allá a mediados, terminó el año con 5 mil lesiones menos, es decir, 5 mil atenciones de urgencia menos que tiene que atender el sistema de salud. Eso debido a la posibilidad de que la Policía pueda intervenir en esa rin. Los cinco comportamientos contra la convivencia más comunes fueron el consumo de bebidas y de drogas en sitios públicos, el porte de armas de fuego o elementos cortantes o punzantes en sitios públicos, las riñas que derivan en agresiones físicas, el porte de sustancias prohibidas, de drogas, y el irrespeto a la autoridad. Esas son las cinco causales de medidas correctivas más importantes. Y por ciudades, el mayor número de comparendos fue en Bogotá, seguido de Barranquilla, Medellín, Cali y Pasto, curiosamente. Se aplicaron como medidas correctivas la destrucción del bien, sea el alcohol, sea la droga, sea el arma, sea el instrumento portante o punzante, casi 180 mil casos, y se obligó a la participación en un programa comunitario, pedagógico de convivencia en 140 mil casos, es decir, hay 140 mil ciudadanos que participaron en esos problemas. El otro gran logro del código que justificaría por sí solo la existencia de esta nueva legislación, consiste en que el homicidio derivado de riñas se redujo en el doble de lo que se redujo el homicidio en general. ¿Ustedes recuerdan las cifras del año pasado? Reducción del 4% en homicidio general, las riñas, los homicidios derivados de riñas se redujeron en el 8%. Eso porque hay posibilidad de que la policía entre a esa mediación y a esa prevención. También en recabar la caída del homicidio del año pasado, que llegamos a las cifras absolutas más bajas en 32 años y en tasa las más bajas por 100 mil habitantes en 42 años. Y las regiones donde más se redujo el año pasado el homicidio fueron en Bogotá, 13% de caída, en el Huila, 46%, en Antioquia, 21%, en Cundinamarca, 22% y en el Cauca, 40%. Tenemos además la buena noticia de que por primera vez los homicidios en Tumaco no han crecido en el mes de enero. Tenemos una situación igual a la del año pasado, por primera vez la línea que era creciente se aplana por primera vez en muchos años y llevamos una semana en Tumaco sin homicidio en días seguidos y 24 días del mes de enero sin homicidio en Tumaco. Ya les hablé de la reducción de las lesiones personales y pues creo que desde ese punto de vista hemos podido actuar en cosas nuevas de gran importancia para la ciudadanía como por ejemplo el control del espacio público que están viendo ustedes los videos correspondientes. Antes esa posibilidad no la daba la ley de poder actuar en defensa de la integridad y la dignidad de menores en sitios públicos que antes esto no era permitido por la ley. La posibilidad de disminuir la molestia por ruidos ruidos derivados de automotores o de equipos de sonido o de orquestas o de simplemente fiestas ruidosas en sitios residenciales. Ese también ha sido un gran logro del código. Igualmente los temas medioambientales que antes eran marginales en nuestra legislación ahora son centrales. La policía tiene la posibilidad de enforzar la legislación ambiental en coordinación con las autoridades ambientales de cada mundo. Quiero también simplemente para que ustedes tengan anécdotas casos exitosos de intervención de nuestro código de policía. En Bucaramanga durante el primer semestre de 2017 hubo un incremento de homicidio por riñas y a partir de agosto en la primera etapa de vigencia de nuestro código se logró un mejor control del centro de la ciudad en materia de consumo público de alcohol de sustancias psicoactivas y eso logró que en Bucaramanga el homicidio por riñas se disminuyera también en una proporción mayor que la disminución general del homicidio cayó un 7%. En Armenia hay una señora que nos reporta que ha residido en el centro de la ciudad de la capital del Quindío prácticamente toda su vida y que ha visto como la invasión de establecimientos ruidosos a ese centro de Armenia pudo ser controlada por la policía a partir del segundo semestre del año pasado. En Bolívar en San Estanislao en el mes de octubre hubo la demolición de un inmueble como en muchas otras ciudades de Colombia por ejemplo en Medellín por ejemplo en Cali donde funcionaba una llamada Oya donde ahora la policía puede ingresar y hacer la demolición y poner a disposición el inmueble de la fiscalía para la extinción de Dominio. En Antioquia en Prado se pudo ingresar con la autorización que da el código a un inmueble donde se encontró a una señora que estaba herida el agresor estaba en ese momento cometiendo la agresión y portaba un arma y gracias a esa oportuna reacción de la policía se pudo salvar esta vida. En Bogotá en Bosa un intendente me reporta es de la policía metropolitana y con un gran orgullo me puso ese correo diciendo que disminuyó notablemente el porte de armas cortopunzantes y el consumo de sustancias por el control que se pudo hacer con el agradecimiento de la comunidad. En Montería la utilización de la mediación policial que permite el código permitió la disminución del homicidio causado por riñas ya no en un 7 u 8% como en Bucaramanga o en el país sino en un 60% en Montería. Barranquilla se pudo recuperar espacio público en el puente de la Murillo con la cordialidad que era un foco muy grande de inseguridad que lo habían reportado así como otras zonas de la ciudad que creo que tienen que tienen fotografías de antes y después. Y en Bogotá el sector del Cartuchito conocido el barrio María Paz en Kennedy se ha logrado transformar este sector gracias al cierre de recicladores de pares de prostíbulos de compraventas en fin muchas redes ilegales que se habían apoderado de este sector del Cartuchito en Kennedy que hoy están plenamente a disposición de la ciudad entonces por supuesto sin pretender que nuestro código de policía sea perfecto sin duda la actuación de nuestra policía es hoy muchísimo más eficaz que con la legislación anterior estamos ajustando las cosas reglamentariamente que son o demasiado estrictas o novedosas que necesitan una gradualidad en fin pero en general esa legislación que aprobó el Congreso en el año 16 es una legislación que ha dado unos resultados inventos repito por el solo hecho de salvar vidas adicional de poder defender la integridad de menores de poder defender la tranquilidad de gentes de la tercera edad poder recuperar espacio público justificaría plenamente su exigencia reiterando el compromiso de la fuerza pública con la seguridad de los ciudadanos especialmente estos días en Bogotá ha habido una sensación de seguridad bastante mayor de lo normal y esos casos que generaron esa sensación mayor tienen casi todos y no todos los responsables a disposición de la justicia el caso de Kennedy de un niño que hicieron robar su bicicleta y fue muerto su asesino otro menor está a disposición de la justicia allanado a cargos es decir con conceso los ladrones de relojes finos cadenas dos están a disposición de la justicia apresados en el barrio Restrepo hace unos días los tres asaltantes de la señora de Rosales embarazada los tres están a disposición de la justicia dos capturados y uno que se entregó y en el resto del país el avión que fue secuestrado aparentemente por el ejército de liberación nacional con valores fue rescatado el avión capturado su piloto rescatados los dineros que iban en ese avión y el material de guerra presuntamente del ejército de liberación nacional que fue el que cometió este delito y estamos con buenas pistas sobre el resto de los autores y en Barranquilla el trágico tema de nuestra estación de policía lo mismo que en Santa Rosa y en Soledad tiene ya el autor material de lo de Barranquilla a disposición de la justicia y el segundo sujeto que es culpable presuntamente de esta operación terrorista fue identificado pasando la frontera a Betis pero con esto lo que quiero decir es que detrás de cada uno de esos hechos que generaron en su momento inmensa preocupación hay una acción policial de la fuerza pública y de la justicia eso da por supuesto el mensaje a la delincuencia de que esos delitos no quedan impulsos que sus autores reciben las más altas condenas y castigos y así seguirá sucediendo en todo el país en Barranquilla por ejemplo estamos reforzando desde esta misma semana con 1500 hombres adicionales las ciertas del carnaval están los barranquilleros y los miles de visitantes que estarán en ese carnaval con toda la tranquilidad disfrutando de una alegría natural de los barranquilleros y por supuesto las autoridades locales tanto alcaldía como gobernación y el atlántico están listas a coordinar con la policía que sea una festividad en orden con toda alegría para toda Colombia especialmente para los barranquilleros eso es lo que tenemos por el momento lo que tenemos es la la con la es es la la